La pregunta de cuánto tengo que invertir, ¿para qué? ¿Qué objetivo quieres? Tienes que irte al final. ¿Qué objetivo quieres? ¿Reproducciones de un vídeo? Vale, ¿cuántas reproducciones quieres? Bueno, pues a partir de ahí podrás más o menos descifrar cuánta inversión vas a necesitar, pero estamos en lo mismo. Si tu contenido no es validado de manera orgánica, difícilmente va a tener resultado pagando, vas a tirar el dinero. Entonces, de lo primero que te tienes que preocupar es de que lo que estás compartiendo está conectando. Después, si hay algún contenido, por ejemplo, un vídeo musical que está teniendo aceptación de manera orgánica, te está diciendo tu público que, bueno, que eso puede llegar a funcionar. Ahí es cuando habría que invertir algo. Entonces, el capítulo de inversión son capítulos muy salteados para contenidos muy específicos. No se puede pensar en invertir, invertir, invertir porque posiblemente si no lo haces con coherencia estés tirando el dinero. Ahí lo que tienes que tener muy claro, a diferencia de un artista importante que ya tiene su legado y su comunidad bien asentada, es que hoy en día para crecer en las redes sociales hay que publicar con muchísima perseverancia. Sobre todo en Instagram, TikTok e incluso YouTube hay que ser muy perseverante. No puedes asomar la cabeza una vez a la semana. Así va a ser casi imposible que sucedan cosas. Y después hay que innovar, hay que sorprender con buenas ideas. Hay que emocionar a tu público de alguna manera. Hay que hacer cosas. Esto es un medio, como la televisión, como la radio. Es ese autopista que te lleva o te da la posibilidad de conectar con el público. Pero el público tiene miles y miles y miles de propuestas igual, mejor que la tuya y peor que la tuya. Entonces hay que primero luchar por la atención y luego trabajar la atracción. Pero ojo, que si tienes un producto muy bueno, y yo he vivido con proyectos muy buenos, y no trabajas la atención, o sea, no sabes llegar al público, el producto no trasciende. Y eso es un gravísimo error que se comete mucho en la música. ¿De qué manera generas la atención? Pues mira, la atención se puede generar de múltiples maneras. Si lo que compartes es un vídeo, los primeros segundos del vídeo son vitales. O sea, si es un vídeo musical, en los primeros segundos del vídeo tú a mí me tienes que atraer. La atención no es hacer el indio en un vídeo. La atención es que esos primeros segundos a mí me metan ya en el contenido y susciten la curiosidad de seguir escuchando la canción. Y si es un vídeo hablado, pues también los primeros segundos trata de ir con una frase que me rompa el esquema. Después hay otro elemento importante para llamar la atención, que es el copy. Es lo que escribes. La primera frase, el primer párrafo del copy es vital. Juega con un mensaje que a mí me genere también curiosidad. Con una buena historia, mete un emoji donde hay una palabra importante, destácala con mayúscula. Esas son pequeñas técnicas. Por ejemplo, en YouTube, ¿cómo se llama la atención? Bueno, pues con una buena foto en miniatura que transmita primeros segundos del vídeo, por supuesto, también. Y es así. O sea, el público es altamente impaciente. La historia, el contar historias para llevar al público a un punto de destino es un vehículo que funciona muchísimo. Hay que tirar mucho de historias para llevar un mensaje al público, ya sea el que estrenas un single, el que vas a dar un concierto, el que no sabes qué título ponerle a la canción. Pero hazlo a través de una historia y vas a ver cómo el público conecta contigo. Después hay otro factor importante en todo esto que son las alianzas. O sea, yo considero que cuando una formación musical está o quiere crecer, no lo puede hacer solo. Es sumamente, no es imposible, por supuesto. Complicado. Juega con alianzas. Trata de hacer duetos con otros artistas que incluso estén a un nivel superior a ti. Trata, o sea, alianzas de todo tipo. No tengas miedo a pedir. Pedir es sano en el mundo de la música. Y el mundo de la música, por norma, es altamente generoso. ¿Vale? ¿Vale?